Para los niños el azul, para las niñas el rosa Porque si así lo sabes tú, no te dicen otra cosa Es la palabra oficial, es un tratado artificial Tu pareja se formaliza, te deberías casar Las despedidas del soltero, a proje sexual Los chicos por aquí, las chicas por allá Segregación social, es la palabra oficial Es un tratado artificial La moda marca la tendencia, de la poca inteligencia Los mitos, los estereotipos, los canones de belleza Es la palabra oficial Es un tratado artificial Acerrados a la tradición, integrada en tu educación Te rebras un santo patrón, aunque aborrezcan la religión Ni la icono confesional, en tu calendario está La doctrina oficial Es la palabra oficial Es un tratado artificial En tu oficialidad En tu oficialidad Un poco más libre, me siento sin tu oficialidad Vomito, me veo y no creo en tu oficialidad En tu oficialidad Pueden meterse en la vida de la gente Limitar su libertad Es la palabra oficial Es un tratado artificial Es la versión oficial El mandato de lo normal Conductas creadas Pasan a ser lo natural Capita En tu oficial En tu oficial estado Y Gracias.